Haciéndose pasar por clientes, los ladrones entraron antes de las 4 de la tarde y mientras uno intimidó al guardia de seguridad, otro extrajo un montón de dinero que aún no ha sido revelado. Los delincuentes quedaron grabados en las cámaras de seguridad y el video es analizado por investigadores. Roberto Franco, administrador del centro comercial, señaló que uno de los ladrones se puso un chaleco de seguridad al salir de la sede financiera. Los dos huyeron en motocicletas. Y 15 segundos, 18 segundos, después entra el segundo que es el que encañona al guarda, le quita el chaleco, el otro salta el mostrador, lo que se llama, es lo que denominamos raquetean los cajeros, regresa, salta nuevamente el mostrador y sale.